La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En el marco de las magnas celebraciones del jubileo de la redención del acontecimiento guadalupano y celebrando en nuestra diócesis el año eucarístico, saludo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Es un medio que ayuda a caminar juntos en la construcción del Reino de Dios desde nuestra realidad concreta y favorece el diálogo, la escucha, el intercambio y el reconocimiento de los valores de los otros, manifestándonos como una Iglesia sinodal, misionera y evangelizadora. El objetivo general es impulsar la evangelización integral en clave transversal, sinodal, misionera y samaritana. Para renovar nuestros corazones en la iglesia de Jesucristo Para los criterios de la pastoral en conjunto, están considerados los diferentes protagonistas que deberán participar de manera sinodal en la concretización de nuestro sexto plan diocesano de pastoral. El obispo, el obispo, el obispo, el vicario de pastoral, los foráneos, los parrocos, diáconos y otros responsables. Es importante que se sumen a la pastoral en conjunto, las comisiones y dimensiones, los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica y los fieles laicos. Les invito a involucrarnos todos en la acción pastoral. Esto es indispensable, pero se requiere primero la conversión personal de cada uno de nosotros para lograr hacer realidad la conversión pastoral. Necesitamos cambiar de dirección y nuestra manera de pensar, meternos dentro de uno mismo para escuchar desde nuestra conciencia y el corazón, la voz del Padre que llama y espera el regreso hacia Él. La metanoía o cambio de mentalidad implica un cambio de vida y actitud, abandonar la existencia anterior y entrar en el proyecto de Jesús y su reino. Necesitamos discernir si estamos en el camino y seguimos las huellas del buen pastor. La conversión pastoral implica en las personas y estructuras un giro, un giro de la acción pastoral que se asemeje al estilo personal de Cristo. Esta inicia con la conversión personal, pues somos nosotros mismos quienes animamos o entorpecemos las acciones pastorales, quienes seguimos o nos resistimos a las mociones del Espíritu. Es imprescindible partir de la conversión personal que nos lleva al cambio de dirección, de rumbo, de mente y por lo mismo hacer presente el reino de Dios. Con este propósito y con mi autoridad episcopal, presento, apruebo, decreto y promulgo el sexto plan diocesano de pastoral, el cual entrará en vigor el 30 de noviembre de 2024, fiesta de San Andrés Apóstol, y tendrá vigencia hasta el año 2033. Y dispongo que en el año 2030 se haga una revisión general para reavivar y fortalecer nuestro caminario cesano. Dado en la sede episcopal de San Andrés Tustra, a los 22 días del mes de julio del año 2024. Y firma Monseñor José Luis Canto Sosa, sexto obispo de la diócesis de San Andrés Tustra, Veracruz.